¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias doce, le saluda Marcos Medina, vamos al detalle de las informaciones. Lo hacemos presentándole el programa que está promoviendo la UNESCO, esto para desarrollos infantiles en la región. La educación en el mundo ha enfrentado un nuevo reto gracias a la pandemia del COVID-19. Es por esto que la UNESCO promueve programas educativos infantiles para derribar las barreras de la falta de acceso a la educación. Después de cómo educamos para un uso, que me encanta, es un tema que me fascina, de cómo educamos ciudadanos en el entorno digital. Hay una de estas cosas que decía Manuel, ¿no? Esto de formar ciudadanos en general y saber formar ciudadanos también para convivir en el espacio digital. Yo creo que mucho más allá de la pandemia no podemos negar que las redes sociales vinieron para quedarse. ¿Quién sabe qué vendrá después? Desde la UNESCO hacemos esfuerzos, obviamente, dentro de lo que es nuestro mandato, en recomendar, generar, apoyar la generación de normativas, en educar. De hecho, nosotros desde Montevideo también impulsamos en conjunto con las oficinas de toda la región un programa de educación en ciudadanía digital, justamente para que nuestros docentes, sobre todo, tengan esas herramientas de poner sobre el tapete cuáles son las... obviamente cuáles son los beneficios de las redes sociales, creo que los chicos lo saben mejor que nosotros. ...y aprendizaje en la escuela, sin reemplazar a la escuela, no pretendimos nunca reemplazar a la escuela, ni siquiera el año pasado, cuando nos tocó también acompañar y garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia desde la pantalla de la televisión. Nacimos, sí, para ser una herramienta para los maestros, las maestras, los chicos y las chicas, y acompañar ese proceso, y también para las familias, ser también una pantalla que acompañe el desarrollo y el crecimiento integral de las infancias en nuestro país, y ser un espacio en el que todas y todos se sientan representadas y representados a través de, como decimos siempre, no todo el tiempo en todos los contenidos, pero sí que cuando ellos y ellas pasan por la pantalla de Paca Paca, pase que se sientan representados en una historia, en un personaje, en un paisaje, en una tonada de voz, en una pregunta, en un contenido, en un montón de puertas de entrada que cada uno de los proyectos que nosotros hacemos habilita. Somos un canal educativo, pero no somos un canal educativo en el sentido, quizás tradicional, o de lo que el sentido común asocia a un canal educativo, aunque creo que en nuestra región también ha dado muestras de que la televisión educativa es interesante, es atractiva, es competitiva, nosotros también somos hermanos menores del canal Encuentro, que para nosotros es pionero en la región en una forma de pensar y entender la televisión educativa. Y como canal educativo nos interesan los temas de la currícula escolar y acompañamos esa currícula generando contenidos específicos, pero también tenemos una mirada sobre lo educativo en un sentido amplio, que no es escolar, sino que es educativa y que implica para nosotros ocuparnos de los contenidos de la currícula cuando hace falta y cuando integran la agenda, pero también ocuparnos de un montón de otros aspectos que tienen que ver con lo educativo y con el crecimiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. El político Guillermo Osorno asegura que las autoridades de Telcor han orientado la cancelación de su permiso de operación para el Canal 21, Enlace TV y Radio Nexos. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor ordenó la suspensión de la licencia de operaciones de Enlace Canal 21 y la emisora Nexos. Ambos medios, propiedad de Guillermo Osorno, ex candidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense. Según un comunicado emitido por el medio de comunicación, el pasado 9 de noviembre recibieron a las autoridades de Telcor para realizar una supuesta inspección de rutina en las antenas de Enlace Canal 21 ubicadas en el crucero y ese mismo día emitieron un comunicado indicando la causal de cancelación. Consideran que esta es una medida arbitraria, puesto a que los encargados del medio se presentaron a Telcor con la documentación en regla para probar que estaban operando correctamente. Noticias 12 consultó a Guillermo Osorno, quien confirmó la cancelación. Sí, me transmitieron que nos habían cerrado la frecuencia de Canal 21 y la de Radio Nexo, 97.5. Entonces, estamos nosotros, este, en, en, estoy esperando eso, pero, eh, sí, eh, fue anunciado que nos cerraba la frecuencia del Canal 21 y Radio Nexo. Que Dios bendiga al gobierno, pues, con su forma de proceder, eso nos va a ayudar, pues, yo se los dejo a ustedes que lo valoren. Lo que está a la vista no requiere de anteojos, me te diga. ¿Qué otra cosa más puede ser? ¿Qué cosa más puede ser? ¿Me entiendes? Entonces, aquí, si el pueblo votó por eso, pues, que aplaudan al presidente por lo que está haciendo, porque somos un canal que no transmitimos nada de política, nada de política, me transmitimos, ¿me entiendes? Entonces, eh, 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 este, si no transmitimos nada de política, ni a veces ni anuncio, se dedica mejor para predicar la palabra de Dios, pues, yo no sé a quién le van a hacer daño, el pueblo. La decisión de Telcor surge un día después de que el ex candidato Guillermo Osorno denunciara que habían algunas anormalidades dentro del proceso electoral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias por tu reporte, Gabriela. Seguimos con más informaciones. Continúa el desplazamiento de indígenas en comunidades de la costa Caribe Norte. Esto debido al avance de los colonos en territorio protegido. Veamos. Tras la presencia de colonos en comunidades indígenas de la costa Caribe, los pobladores continúan migrando hacia otros lugares donde refugiarse, ya que estas situaciones ha reducido sus áreas de subsistencia, indicó el líder Yatama. Estamos afectados en cuanto a las comunidades indígenas que están ahora reducidos o espacios de subsistencia, áreas de pesca, áreas áreas de cultivo, áreas de cacería. Ahora están ocupados por los colonos, entonces no pueden ir a realizar sus actividades culturales, económicas. Entonces hay una situación de crisis humanitaria por cuanto padecen de hambre la gente que no puede ir a sus cultivos porque están los colonos armados, no pueden ir a cazar, no pueden ir a pescar, no pueden realizar nada en toda esa zona. Entonces estamos afectados a lo largo, ese es el clamor más grande de las comunidades. Rivera dijo que esta situación pone en riesgo su seguridad alimentaria. Definitivamente están en una situación de crisis, de hambre y se vislumbra una situación mucho más grave porque algunas comunidades salen de sus áreas y se van a refugiar en otra zona, pero ahí no hay condiciones de subsistencia. Entonces la crisis de seguridad alimentaria va incrementando. Los que salen a las ciudades tampoco tienen forma de subsistencia. No hay empleo, no hay ingresos para la familia. Su vida comunitaria está siendo agredida por estos colonos armados. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Vamos a cambiar completamente de tema y es que las autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público han presentado ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Presupuesto General de la República para el 2022. Veamos. El 2021, que ya estamos a pocos días de cerrar el capítulo del 2021, ha creado una nueva base de crecimiento económico, con las proyecciones que tenemos en estos momentos de más del 8% y ha borrado las pérdidas originadas por el impacto climático, los de huracanes y el impacto en la economía provocado por la pandemia. Y está haciendo una gran contribución a borrar las pérdidas del intento fallo y golpe de Estado. Lo que no más por borrar son los cuatro años de pérdidas para la sociedad nicaragüense. Porque el tiempo en economía y el tiempo social no se recupera, lo que hay que reconstruirlo. Eso quiere decir que si la acción golpista, destructiva, financiado por gobierno extranjero, el país estuviera con unos números muy por encima de lo que tenemos actualmente. Es decir, estaríamos cerca de un Producto Interno Bruto de 17 mil millones de dólares. Y habríamos prácticamente ido cerrando la brecha con el país centroamericano en la cual seguimos. Prácticamente estaríamos a punto de superar al que seguimos. Y eso lo pueden revisar. Y para los que llevan los temas sociales y económicos, también podemos estar oídosos que el PIB per cápita ya ha recuperado casi los 2 mil millones después de la caída del 2018. Y ya no es el PIB per cápita más pequeño de Centroamérica. Va avanzando. Y estuviéramos mucho más adelante en esos indicadores. El 2021, además de la reactivación de la economía, la reconstrucción, la profunda reconstrucción de los daños en infraestructura vial, hospitalaria, centro salud y ayudar y movilizar recursos a través de SINAPREP para atender al afectado por ETA y OTA, nos deja, además de haber atendido los dañados por el huracán, haber reconstruido la capacidad productiva del país a partir de una edición oportunas, oportunas, efectivas y extraordinaria del Comandante Año Ortega en en abril del 2020. No ha permitido esas decisiones estar en la posición económica en la cual estamos. Y quiero recordar que aquellos mismos, aquellos mismos que fueron aumentados el 7 de noviembre, hablaban de quedarse en casa para destruir la economía, no podemos permitir olvidarlo. Quedarse en casa era asegurarse una pérdida, estimado por los organismos multilaterales, de más de 10% de la economía. Y en 2020 las pérdidas fueron 2% por la edición efectiva, oportuna y extraordinaria del presidente Ortega. Siempre en temas vinculados a nuestra economía, algunos sindicatos de la construcción que aseguran estar buscando un ajuste al salario mínimo de los obreros. Este año en Nicaragua se han generado unos 12 mil nuevos empleos. En el sector construcción, la mayoría de los proyectos son con inversión pública, dijo Julio García, sindicalista de la CST, José Benito Escobar. Lo que ha mantenido este país ha sido la inversión del Estado. Estamos marchando por un camino igual, en el estadio de León, el estadio de Masaya, el hospital de Masaya y los proyectos que vienen más adelante porque están en proceso ocho hospitales grandes. De hecho tenemos a Lapa, Guadalala y los proyectos que se vienen. Y así mismo los que están terminando, el hospital de Obras que falta todavía un año y pico, el hospital de Ocotal que está ya en la fase del 75% y los hospitales que se están entregando como el de Quilalí se acaba de entregar, el de Matihua está por entregarse y la inversión del Estado más la pública, las viviendas de interés social, inversión del Estado y la inversión privada no se ha dado mucho. Ante la falta de respuesta por parte de la Cámara de la Construcción para sentarse a negociar y fijar un nuevo salario a los oficiales de la construcción, están realizando trámites en el Mitrap para que haya una mesa de trabajo. En el ministerio tenemos que hacer un procedimiento, presentar firmas y la ministra del Trabajo llama a las partes para llegar a un acuerdo. En estos tiempos, sí, estamos en eso, estamos marchando sobre la ley y esa es la idea y esa es la intención y sobre todo es el deber nuestro para mejorar el salario de nuestros compañeros obreros de la construcción. No podríamos evaluar números porque tenemos de no negociar salarios desde el 2018. Noticias 12, Darlen Tellez. Es momento de realizar nuestra primer pausa comercial. Al regresar tendremos más información para ustedes. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con mucha más información. Qué bien que continúa informándose con Noticias las 12 a esta hora mientras está disfrutando de su almuerzo. El experto en Seguridad Social, Manuel Israel Ruiz, estima que entre el pago de pensiones y el pago del décimo tercer mes o aguinaldo durante el mes de noviembre y diciembre se desembolsarán del Instituto de Seguridad Social al menos 90 millones de Córdobas. Veamos. Es importante que para nosotros los pensionados de vejez, invalidez, discapacidad, viuda, huérfano tenemos dos grandes cosas. El aguinaldo primero efectivamente se entrega en la primera semana de diciembre del 2021. Son aproximadamente 180 mil pensionados de vejez, unos 20 mil pensionados de invalidez, 12 mil pensionados de discapacidad y más o menos como 40 mil pensiones entre viudas, huérfano y ascendiente. Y esto hace que en ese mes de diciembre se nos vaya a pagar dos cheques. Aproximadamente se obtiene un costo de 45 millones de dólares el aguinaldo y 45 millones de dólares el pago de la pensión de diciembre, de tal manera que el INE va a desembolsar aproximadamente 90 millones de dólares en este mes de diciembre del 2021. ¿Desde cuándo se aplica esta entrega del aguinaldo, doctor? Fíjense qué interesante la pregunta. Históricamente desde 1957 que el INE nació, hasta el año 1985, no lo contemplaba la ley y no se otorgaba. En 1986, a la cabeza como ministro presidente del INE, el licenciado Reynaldo Antonio Teffel, que en paz descanse, tomó la decisión que iba a otorgar el aguinaldo en las mismas condiciones que se le daba a los trabajadores, pero comenzamos con tres segmentos, con las viudas, con el huérfano y con los inválidos. Eso fue en el 86. En el 87 se comenzó a otorgar el aguinaldo al 100% de los pensionados sin ley, solamente con un acuerdo de la presidencia ejecutiva del INE. Luego, en 1996, el Código del Trabajo en su artículo 93 y 99, establece que los pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social reciben el aguinaldo en la misma forma que los trabajadores que están activos. De tal manera que de 1986 hasta la fecha se ha venido otorgando ese aguinaldo al 100% de los pensionados. Ahora, doctor, en cuanto al deslizamiento de la moneda, ¿se le ajusta a quienes se les entrega el pago del aguinaldo en estos últimos meses? Bueno, eso tiene tres explicaciones. Primeramente, que el ajuste se hace a partir de noviembre del año 2007. Ahí se comienza a otorgar y se nos concedía el 5% anual desde el 2007 hasta el 2018. Ya en el 2019 pasó del 5 al 3. En el 2020, del 3 al 2. Y posiblemente en el 2021 se nos va a conceder el 2%. Dos cosas adicionales. Ese ajuste debe de ser en el cheque del mes de diciembre del 2021. Pero el INE no nos está pagando ese cheque ajustado de diciembre, sino que se nos ajusta hasta el mes de enero. Por lo tanto, el INE está en deuda con todos los pensionados por ese mes de diciembre desde el año 2020, desde el 2019-20 y vamos a ver que ocurre en el año 2021. De manera que todos los pensionados se nos va a aplicar el 2% del deslizamiento de la moneda según el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social y 96 del reglamento. Autoridades del Ejército de Nicaragua han informado el fallecimiento de cuatro militares en cumplimiento de su deber como parte de las misiones que enmarcaron en el proceso de votaciones 2021. Ellos perecen luego de que naufragara la embarcación en la que viajaban. El Ejército de Nicaragua. Comunicado número 002-2021. El Ejército de Nicaragua informa a la población en general que, en cumplimiento de la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, del 8 al 10 de noviembre de 2021, se realizó la búsqueda de los cuatro hermanos de armas desaparecidos desde el 7 de noviembre de 2021 en el sector de Hualguarhuac, ubicado a 12 kilómetros al sureste de la comunidad de Isnauas, sobre el río Bambana. En la misma participaron importantes componentes terrestres, navales y aéreos desde que se conoció la tragedia, apoyados por comunitarios de la zona. Como resultado de la operación de búsqueda, se encontraron los cuerpos sin vida de nuestros hermanos de armas, teniendo el primero Armelín El Difonso González Álvarez, soldado Abel Hernández Ramos, soldado Yamir Benito Rabat Fedrich y soldado Esron Marconi Mena Solano, todos integrantes del Batallón Ecológico Bozahuas. Como un justo reconocimiento por sus servicios a la patria y haber ofrendado su vida en el marco del cumplimiento del Plan del Ejército de Nicaragua, en apoyo al Consejo Supremo Electoral, para contribuir a garantizar las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz, para que nuestro pueblo acudiera a ejercer su derecho al sufragio, para elegir a nuestras autoridades en el 2021. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, conforme a su orden número 060-2021, otorgó póstumamente la mayoría de reconocimiento al valor en primera clase del Ejército de Nicaragua a los hermanos caídos en cumplimiento del deber, la que será entregada a sus familiares en acto solemne. Es momento ahora de presentarles las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente 23-25, Managua-Masaya-Granada 22-24, Carazo-Rivas 21-25, Madrid-Nada-Segovia 18-19, Esteligen-Otega-Matagalpa 18 grados, Baco-Chontale-Río San Juan 20-23, Río Blanco-Nueva-Guinea 21-22, Triángulo Minero 20-21, Caribe de 23 a 24 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas para occidente el día de hoy de la zona del régimen nacional promedio de 36 km por hora, ráfagas mayores. Se esperan ráfagas menores en el resto del territorio, pero principalmente en la zona deluge de Gino Otega. hacia Chontales y la zona de Ginotepe, tendremos velocidades de viento hasta de 36 km por hora ráfagas ocasionales. En relación al trópico, mantenemos en el noreste posibilidad de una tormenta tropical con probabilidades de unos 40-60% hacia el noreste del Atlántico. Y mantenemos en el Pacífico ya Terry que está totalmente desintegrándose para el día de mañana. Mientras tanto, para el día de hoy jueves mantenemos siempre altas y bajas presiones que estarán generando algunas condensaciones. Donde tenemos también el frente frío número 7 desplazándose hacia el noreste del Atlántico y mantenemos una zona de baja presión de 1.010 milibares al sureste de Centroamérica. Tendremos condiciones de posibilidades de algunas lluvias puntuales en horas de la tarde en el territorio nacional. Mientras tanto, el viernes mantenemos siempre altas presiones entre 1.010 a 1.014 milibares, manteniendo siempre algunas posibilidades de condensaciones aisladas y puntuales en la mayoría del territorio. Tenemos la presencia del frente frío número 7 y la presencia también de un frente frío número 8 que viene descendiendo del Golfo de México hacia la península de Yucatán para el día sábado. Mantenemos siempre las altas y bajas presiones, también siempre el frente frío número 7 al noreste del Atlántico y el frente frío número 8 en el Golfo de México hacia la península de Yucatán. Al mismo tiempo, este sistema de baja presión siempre está generando condiciones de posibilidades de acercamiento de lluvias hacia la zona de Costa Rica y la zona de Panamá. El territorio nacional mantiene condiciones de lluvias a partir del mediodía en la zona del Caribe, que tendremos algunas posibilidades de lluvias con fuertes lluvias con tormenta eléctrica en la zona de Bilbo y hacia Ciudad. Posteriormente de Ciudad hacia Estelín tendremos para ahora en el mediodía, hacia en horas de la tarde, posibilidades de lluvias como también hacia la zona de Chontale y para en horas de la atardecer hacia la noche, posibilidades de algunas lluvias ligeras y aisladas en las zonas de León y Chinandega ligeramente. En otras informaciones, la arquidiócesis de Managua estaría adoptando las mismas medidas del año pasado en cuanto a la celebración de la Purísima Concepción de María. Esto indicaría que no fomentan las aglomeraciones el Día de la Gritería. En los próximos días, la arquidiócesis de Managua oficializará el mensaje al pueblo católico sobre la celebración de la Purísima Concepción de María. Sin embargo, el padre Buanerges Carvallo adelantó a Noticias 12 que se mantendrán las disposiciones pastorales de prevención del COVID-19 que se implementaron el año pasado. La orientación del señor arzobispo va por la línea de hacer un último esfuerzo este año y evitar aglomerar y por tanto probablemente lo que se da es la realización de los altares en las parroquias y dejar que durante el día, durante una amplitud de tiempo, las personas puedan moverse, ¿verdad? Evitando pues aglomerarse y probablemente tendremos que compartir algunas cosas muy sencillas y se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente la iglesia quiere hacer un último aporte este año. Hay que ser realista y muchas veces, por ejemplo, las celebraciones de las Purísimas se dan con personas que son familiares, allegados, cercanos y probablemente ahí se pueda hacer, digamos, con orden, con precaución en un ambiente familiar, ¿no? ¿Me entendés? Es decir, así como nos reunimos para estar juntos en el cumpleaños de un familiar, pues así estaremos para celebrar la Purísima. Cuando se trata ya de hacer una Purísima o la gritería abierta, ahí, digamos, cada quien debe tomar las medidas de precaución. La iglesia solo recomienda que tratemos de evitar al máximo la aglomeración y eso es lo que vamos a hacer en los templos. En cada casa, cada jefe de casa debe tomar sus precauciones y todo eso depende de que si están vacunados, etcétera. Pues eso ya cada realidad la toma cada cabeza de familia. La celebración de la Purísima es una de las fiestas religiosas más populares y concurridas en Nicaragua, donde se reconoce la misión de la Virgen María, la historia de la salvación de la humanidad. Las celebraciones de la Purísima que llevan un sentido de mucha alegría, pero también hay que recordar que están al inicio y dentro del contexto del Adviento que nos prepara la Navidad. El Adviento es un tiempo muy rico espiritualmente. Se trata de hacer un poco más de oración, de confrontarnos más con la Palabra y la Virgen María sin duda es ejemplo como Jesús mismo dice, es aquella que escuchó la Palabra y la puso en práctica. Entonces, en ese sentido, la Purísima es importante porque viene a ayudarnos a vivir de una manera muy especial como nicaragüenses, pero con una fuerte espiritualidad este tiempo de Adviento que nos prepara la Navidad y con la que cerramos este año, que ha sido también complicado, que abre tiempos con nuevos desafíos. Yo creo que la Virgen sigue siendo un signo de esperanza. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, autoridades del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres, SINAPRED, participan de un conversatorio internacional donde exponen que nuestro país es vulnerable por su naturaleza y debido a la cadena volcánica. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, desde el Instituto Nacional de Preparación Ante Emergencias, realizó un webinar donde se abordó el vulcanismo activo, los mitos y realidades. Este terreno de la depresión también se nuclean, además de los volcanes, de la cadena de volcanes activos, fallas activas, que se llaman intraplacas o locales, que cuando coinciden con centros de población, como en el caso de Managua, tanto en el 31 como el 72, son catastróficos. Otra cosa que tenemos de diferencia con Centroamérica es que al tener nosotros, si aquí ustedes se fijan, los volcanes en Guatemala, El Salvador, están por encima de terrenos antiguos, del mismo volcanismo terciario. En Nicaragua, en Costa Rica igual, en Nicaragua esta situación ya no ocurre. Este es un terreno nuevo, cuaternario, que no existía, que comienza a existir debido a la inclinación de la placa, ese es el principal ingrediente que está, digamos, controlando y moldeando y que hace que se emplace este terreno que viene a ser de naturaleza de corteza oceánica. ¿Qué significa naturaleza de corteza oceánica? Esto tiene la implicación de que los volcanes en Nicaragua son diferentes que en el resto de Centroamérica. ¿Cuál es la idea más que hemos tenido en los 500 años de registro que tenemos de estas actividades volcánicas? Es, digamos, Cerro Negro, que ha tenido un índice de hasta 3, que significa eventos moderados, ¿verdad? Con una altura de columna de hasta 15 kilómetros. Cerro Negro ha tenido una constante de que cada 10 años. El promedio, a partir de 1850, está dando señales de actividad, ya sea en la escala, digamos, 1, 2, hasta 3. Recordemos que lo más notorio, famoso del Momotombo fue la erupción de 1609. Esta anduvo por alrededor de 3 en el índice de explosividad, pero como la ciudad de León, que fue la primera capital, estaba en los alrededores, en el área de influencia del volcán Momotombo, fue lo suficientemente afectada, ¿verdad? Con los terremotos que posteriormente vinieron después. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tus reportes. Momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar, más información para usted, acá en Canal 12. Estamos de regreso con más información, acá en Noticias 12. Qué bien que continúa con nosotros. Al menos en 20 días se realizarán las elecciones generales en el vecino país de Honduras. Diversos analistas coinciden en que las campañas políticas de esa nación carecen hasta el momento de propuestas claras que beneficien a sus ciudadanos. A escasos días de las elecciones generales donde Honduras escogerá un nuevo presidente, 128 diputados y 298 alcaldes, los tres partidos principales, nacional, liberal y libre, buscan alcanzar la presidencia de Honduras poniendo énfasis en las críticas a sus contrincantes. Según el analista Omar García, el ambiente político de Honduras está crispado y la clave será traer los votos de personas indecisas que, según él, representan casi la mitad del padrón electoral. Ese 47% de votantes que son independientes o que todavía no se han decidido por quién van a votar y que son, a mi juicio, los que establecerán definitivamente quién será el próximo presidente, diputados y alcaldes. Otro analista, José Luis Moncada, considera que las campañas electorales se han dedicado a atacar a los contrincantes, en lugar de abordar temas centrales para el bienestar de la población. Temas muy claros en salud, en educación, el tema de poder definir ya una política clara en el tema de energía y agua que son fundamentales para el desarrollo y la competitividad del país. Los analistas consultados esperan que este proceso electoral ocurra de manera transparente para evitar las protestas callejeras que dejaron al menos 30 muertes después de que el presidente Juan Orlando Hernández alcanzara la reelección hace cuatro años. Que podamos tener una democracia creíble y funcional, creíble en el sentido que quede la persona que recibió más votos y funcional, que definitivamente puedan haber menos pobres, más pobres, como que la democracia entonces queda anulada. Se espera que en los próximos días los 14 candidatos presidenciales firmen un acuerdo para comprometerse a evitar descalificaciones y campañas de desprestigio. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Siempre en información internacional, Estados Unidos ha urgido a sus ciudadanos en Haití salir lo más pronto posible en la medida de que hayan vuelos comerciales, esto debido a la situación que atraviesa esa nación. Veamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses a hacer planes para salir de Haití ahora por medios comerciales, afirma un mensaje difundido en las últimas horas por la embajada estadounidense en Puerto Príncipe. La alegación diplomática aconseja a sus ciudadanos considerar cuidadosamente los riesgos de viajar a Haití o de permanecer en el país a la luz de la situación actual de seguridad y los desafíos de infraestructura. La embajada advirtió de que es poco probable que pueda ayudar a sus ciudadanos a marcharse de Haití si los vuelos comerciales dejan de estar disponibles. En el comunicado, la embajada explica que además de los problemas de seguridad, la escasez generalizada de combustible puede limitar los servicios esenciales en una emergencia, incluido el acceso a bancos, transferencias de dinero, atención médica urgente, internet, telecomunicaciones y opciones de transporte público y privado. Haití atraviesa una de las olas de violencia más grandes en los últimos 15 años, que se ha agravado después del asesinato del presidente Jovenel Moise, perpetrado el pasado 7 de julio. Las bandas armadas controlan varias barricadas de Puerto Príncipe, atemorizan a la población con secuestros indiscriminados y han causado un desabastecimiento de combustible, con bloqueos de carreteras y ataques a los camioneros. El mensaje fue difundido tras concluir la visita al país del subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, quien se reunió el pasado martes con el primer ministro Ariel Henry. El subsecretario de Estado anunció la donación de 60 vehículos y de 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití, pero advirtió de que Washington no irá al rescate del país caribeño. Al final de cuentas, no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas, va a ser la policía haitiana, quienes van a ser los responsables de la seguridad en el país, aseveró el secretario. Para Noticias 12, Luisa Centeno. A continuación les presentamos nuestro segmento Hoy en la Historia. Cada 8 de noviembre se celebra en Nicaragua el Día del Bibliotecario. Esta fecha fue establecida desde 1980. Sin embargo, fue aprobada hasta el 24 de septiembre del 2009, conforme a la Ley 701. El Día del Bibliotecario fue una iniciativa del Ministerio de Educación como reconocimiento a los hombres y mujeres dedicados a este noble oficio. Nicaragua cuenta con una red de aproximadamente 142 bibliotecas públicas en todo el país. A continuación les presentamos algunas recomendaciones que brindan expertos. Esto para hacer buen uso del aguinaldo y realizar también buenas inversiones. A propósito, que trabajadores recibirán su treceavo mes, asesora de negocios PYME, brinda algunas herramientas que pueden tomar en cuenta al momento de invertir dicho aguinaldo. Que estemos claros de la distribución de nuestros porcentajes, de cómo los vamos a calcular, de saber la productividad. Porque cada uno de los puntos o cada uno de los rubros que nosotros destinemos nuestro aguinaldo, tenemos que estar claros que es nuestro tiempo. Imagínate, son 12.000 córdobas que recibimos de aguinaldo. 1.000 córdobas al mes, 33 córdobas por día. Entonces, si necesitamos 360 días para acumular los 12.000 córdobas, cómo los vamos a poder gastar, cómo vamos a tener la conciencia de gastarlos en uno, en dos, en tres días. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro sacrificio, sobre nuestro día a día, cómo lo queremos utilizar. Porque ahí no es simplemente el dinero, es tu tiempo, es tu energía, es tu cansancio. Es todo lo que vos vas a hacer para simplemente gastarlo en una salida o simplemente gastarlo en algo que no te va a dar una satisfacción a mediano o a largo plazo para vos y tu familia. Gutiérrez da a conocer cómo saber diferenciar entre invertir y gastar. Inversión no es simplemente decir, bueno, voy a invertir en mi casa, como muchos piensan. Si tu casa no la vas a rentar, si tu casa no la vas a trabajar, a hacer algo en un negocio, no es una inversión, es un gasto. Y los gastos no son malos, simplemente tienen que estar planificados. Porque a veces decimos, ay, es que hay que reparar el techo y vamos a usar esos 12 mil córdobas. Pero al final esos 12 mil se vuelven 20 mil. Y en vez de tener una mejora, lo que tenemos es una deuda. Entonces, lo que tenemos que saber hacer es cómo vamos a tener, a cómo vamos a planificar ese recurso. Así que les invito a que tomen lápiz y papel, empiecen a planificar y a proyectar de forma independiente o en forma de pareja, no sé cómo se componga cada hogar, para que exactamente validemos cómo vamos a gastar ese recurso adicional que tenemos a final de año. Noticias 12, Darlen Tellez. En el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Nicaragua ha defendido los resultados de las votaciones del domingo pasado, donde Daniel Ortega se ha reelecto por cuarta ocasión consecutiva, en unos comicios cuestionados fuertemente por la comunidad internacional. Arturo Macfield, nuevo embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, se estrenó en el organismo defendiendo el proceso de votaciones que se realizó en nuestro país. En Nicaragua se votó de manera libre. Se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones. Se votó con esa libertad que solo da el ser nicaragüense. 65% de la población participó y 75% de los votantes dio su respaldo a la Gran Alianza de Unida Nicaragua Triunfa. Creemos, creemos que esta asamblea lleva por nombre hacia una América renovada, que debe ver hacia el futuro y no hacia el pasado, con posicionamientos neocolonialistas e intervencionistas. Queremos reiterar, en Nicaragua votar los nicaragüenses, y eso merece respeto. Y tiene que ser respetado. Aunque sigamos viviendo en visiones de una América retrógrada, estamos en una América renovada. No podemos ver al pasado y entrometernos en asuntos de soberanía. En tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que las acciones que se tomarán desde ese organismo en relación a la situación de Nicaragua serán determinados por las naciones conjuntas del hemisferio. Han sido conscientes en cuanto a plantear el tema de las elecciones en Nicaragua, de la situación de los presos políticos, de la necesidad de liberación de los presos políticos en Nicaragua. Se han manejado, usted ha señalado la alternativa de dos artículos de la Carta Democrática Interamericana. Estará en los países avanzar y discutir la aplicabilidad de los mismos. En todo caso, será una evaluación colectiva en función, en primer lugar, del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Queda trabajo por delante. Los países están a cargo de esta discusión política. Los elementos han sido puestos ya a su consideración por parte de la Secretaría General en el día de ayer. Y, obviamente, instamos a esta evaluación colectiva en función de los instrumentos del sistema jurídico interamericano, o sea, sea la Carta de la OEA y la Carta de Democrática Interamericana. Marcos Medina, Noticias 12. Algunos nutricionistas están recomendando a los ciudadanos implementar hábitos alimenticios saludables. Es muy importante balancear la alimentación, incluir en nuestro plato diario varios grupos de comida, no solo, a veces, solo proteína o solo carbohidratos, porque yo sé que hay unas dietas que han salido ahora que restringen algunos alimentos. Y esto no es lo ideal, porque nuestro cuerpo necesita de todos los grupos básicos de alimentos. Entonces, lo ideal es incluir bastante fruta, vegetales, verduras, por lo menos cinco porciones al día. Disminuir, por supuesto, aquellas comidas con grasas trans o grasas saturadas y aumentar aquellas comidas con grasa mono y poliinsaturadas, que ellas nos van a ayudar, además, incluir en nuestra alimentación alimentos ricos en antioxidantes, para ayudarle a nuestro cuerpo a evitar aquellos alimentos o aquellas sustancias que son oxidantes y nos van a dañar nuestro organismo. En cuanto a las proteínas, es muy importante que hay personas que se meten a consumir bastante, porque hay dietas que son ricas en proteínas. Pero recordemos que las proteínas, el consumo excesivo puede ocasionar ácido úrico en nuestro cuerpo. Y esto, ¿qué es lo que va a ocasionar? Cuando nosotros no vamos mucho al baño, muy seguido, ¿verdad? No orinamos mucho, el ácido úrico se va a convertir en cristal y va a dañar prácticamente nuestras articulaciones. Va a ocasionar un dolor intenso y si esto se aumenta, va a ocasionar inclusive algo que se llama gota. Entonces, es muy importante que balanceemos la alimentación. No quitar ningún grupo básico de alimento porque todos, como les dije al inicio, son importantes para nuestro organismo. Hacer ejercicio, tomar agua es muy importante. Recordemos que viene la época de Navidad, ¿verdad? Y ahí nos pasamos de consumir cosas que no deberíamos, sobre todo dulce. Y el dulce, recordemos también, que nos va dañando nuestro organismo, sobre todo a aquellas personas que son diabéticas. Ahora, esto de cuidar esa buena alimentación, ¿esto en qué implica? ¿Ayuda tener una buena salud? Claro que sí. Recordemos que alimentación saludable es prevención. A mí me gusta siempre decir el lema nutrición es prevención. Si nosotros estamos bien nutridos, ¿verdad? Con todos los alimentos necesarios, con todos los nutrientes necesarios, vamos a estar previniendo cualquier tipo de patología. Y sobre todas las cosas, vamos a mejorar nuestro sistema inmunológico, que es prácticamente lo básico para nosotros el día a día. Que el sistema inmunológico lo tengamos en óptimas condiciones para evitar que cualquier virus, bacteria o como se llame, entre a nuestro organismo. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. A las 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite.